En CESIF lanzamos hoy una campaña en 11 comunidades autónomas para exigir la negociación de planes de igualdad para empleados y empleadas públicas. Más de 800.000 personas, el 61% del total de empleados y empleadas públicas autonómicas, carecen aún de un plan de igualdad y por lo tanto no cuentan con medidas que frenen la brecha salarial, el acoso sexual o por razón de sexo, la violencia de género o medidas que favorezcan la conciliación. Las administraciones públicas deberían ser ejemplo y mostrar su compromiso con la igualdad, por ello desde CESIF instamos al Ministerio de Igualdad para que exija el cumplimiento de la ley también por parte de las administraciones públicas de las comunidades autónomas de nuestro país.